¿Qué pasa chavales? El vídeo de hoy os va a molar mucho ya que es un tema relacionado con las resoluciones estiradas que a muchos de vosotros os gusta y más que nada voy a tratar dos resoluciones que os van a molar. La primera es la resolución que está usando Bartosz ahora mismo y para a lo mejor la gente que no pueda usar esta resolución, porque es una resolución a lo mejor algo más exigente dependiendo del PC que tengas obviamente os voy a dejar otra resolución más que es la que deberíais usar si tenéis un PC con bajos recursos o un portátil y que yo recomendaría bastante que le echarais un ojo. Así que os aconsejo bastante que si queréis saber cómo poneros estas resoluciones miréis el vídeo hasta el final para no tener ninguna duda, pero si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios y os intentaré ayudar. Y ya que estáis dejadme en los comentarios qué resoluciones hay para así hacer otro vídeo con las resoluciones de suscriptores. Y antes de nada quiero deciros una cosa y es que si queréis que os ayude a optimizar vuestro PC personalmente es vuestro día de suerte, así que escuchad esto. Desde hace un tiempo he estado ayudando a la gente a optimizar su PC para que así les vaya mucho mejor el juego y solo tenéis que hacer un par de pasos que son muy básicos y que a mí me ayuden bastante para que así yo os ayude a vosotros a optimizar vuestro PC. El primero de todo sería que uséis mi código parcero en la tienda, me enviéis un vídeo por mi Discord que lo tenéis en la descripción del vídeo, en la sección de código parcero. Cuando hagáis una compra me la enviáis por ahí y me mencionáis y así yo os ayudaría a optimizar vuestro PC. Que por si no lo sabíais también hago los directos en Twitch y en YouTube para así hacerlo en directo y que vosotros lo veáis. Esa sería la primera manera. La segunda sería que os podéis hacer miembros del canal para que así a mí me apoyéis de una manera y esa sería la otra manera en la que podéis conseguir una optimización mía para que yo os ayude. Y ya por último sería que si tenéis el Prime en Twitch os podéis suscribir a mi canal de Twitch que es donde estoy solo a hacer directos pero principalmente los hacía en YouTube pero que si queréis y podéis también podéis hacer ese paso y así llevaros una optimización personalizada prácticamente gratis. Así que eso ya es vuestra elección. Os voy a dejar por aquí en la pantalla las reseñas de la gente a la que lo ha optimizado el PC que sinceramente son bastantes y que me alegra bastante haber ayudado a tanta gente. Así que ya sabéis. Vale, ahora mismo ya estamos en el escritorio y lo primero que vamos a tener que hacer será poner la resolución tanto dentro del juego como en nuestro PC en general. Ya que así luego vamos a evitar tener problemas a la hora de estar jugando. Y lo primero de todo sería muy sencillo irnos, si tenéis una gráfica NVIDIA, irnos aquí al panel de NVIDIA. La vamos a personalizar, a crear nueva resolución, le damos a aceptar si nunca lo habéis hecho antes. Entonces ponemos la resolución que es la 1680x1050 y ya luego nos aparecerá tanto aquí arriba como aquí abajo. Yo menos la tengo aquí, la vamos a aplicar y por así decirlo, no sé si lo estéis mirando en el vídeo que se ve un poquito diferente pero ya lo tendremos, también tenéis que tener en cuenta, a ver voy a cambiar esto de aquí, esta de aquí y tenéis que tenerlo en pantalla completa y en realizar escalado en pantalla para que así os vaya mucho mejor. Vale, la otra manera sería irnos aquí a configuración de pantalla también y ponerlo aquí también que sería lo óptimo para que así luego no tener ningún problema cuando tengamos el juego abierto ya que si tenemos una resolución en el escritorio diferente a la del juego a lo mejor cuando queráis tabulear y demás os pondrá la pantalla en negra y ese rollo y creo que no es algo que nos mola bastante. Así que lo primero de todo sería poner la resolución en el panel de control de Nvidia o en el de AMD dependiendo de qué gráfica tengáis. Luego aquí también en configuración de pantalla y ya por último tenemos que ponerlo en los ajustes del juego que sería este de aquí. Pero obviamente como ya os he dicho os voy a dejar dos resoluciones, esta sería la que usa Martov y ahora os voy a dejar otra que sería la que os recomendaría en el caso de que tengáis un PC de gama baja o un portátil en sí, que también sea de bajos recursos. Nos venimos aquí y esto es muy sencillo, hacemos esto un poco más pequeño vamos por aquí abajo y nos vamos aquí donde pone la resolución, vamos a poner la 1680 x 1050 y aquí también 1680 x 1050 esta sería la de Martov y ahora os voy a dejar la resolución que es la que deberíais usar si tenéis un PC como ya os he dicho de gama baja, que sería la siguiente que sería 1220 x 800 y aquí también 1220 x 800 lo ponemos, luego lo de eso lo tenemos que guardar obviamente y ya deberíamos meternos al juego para poder probar estas resoluciones así que ya sabéis, tenéis la resolución de Martov que es la que hemos puesto anteriormente que es la 1680 x 1050 y la nueva que sería para PCs con bajos recursos que si queréis también podéis poner una más baja si queréis obviamente solo tenéis que cambiar la parte de arriba que sería la X y la parte de la Y la podéis dejar igual así que vamos a poner ahora mismo la de Martov que es la que quería enseñar principalmente que sería 1680 x 950 le damos a aceptar vamos a quitar esto de aquí un segundo 0, 0, 0, 0 aceptamos, guardamos nos metemos al juego vale, ahora mismo estamos dentro del juego y como veis de por sí ya se ve muy muy estrecha ya que es una solución que desde mi punto de vista me gusta bastante por el tema de que te va a dar mucho más de bps que de hecho me voy a quitar la limitación de bps para ver cuánto me va que sería en torno a los 400 bps 500 ya que también tener tened en cuenta que estoy usando el Direct 12 no estoy usando el modo rendimiento que es donde da mucho más FPS, y aún así me va muy muy bien la verdad así que os recomiendo bastante que lo probéis y que me digáis como ha salido con esta resolución así que espero que os haya servido el vídeo de hoy, y ya que estáis dejadme en los comentarios que resolución es 6, así que nos vemos en el siguiente vídeo chavales, un saludo y hasta la próxima adiós